Anda y guía tu madre de tres papeles, que a las tres papeles a las maderas quieres. Ay, 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 por la arena, por el mar, por la arena, ay, ay, ay. ¿Cómo quieres que cante con alegría? ¿Cuál tienes que nacer por medida? Ay, 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 por la arena, por el mar, por la arena, ay, ay, ay. Amor mío, amor mío, amor de la noche, amor mío, que yo no vaya. Ay, 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 por la arena, por el mar, por la arena, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Como! ¡Suscríbete al canal!